Y hola que tal ranita del canal, ranita antes de empezar con el video te invito a que te suscribas a mi canal, solo dale click a este bontocito rojo Ah y también activa la campanita para que te quede todas las notificaciones cuando suba video Ya de hecho esto eres una ranita guapa, gordita y sencilla como yo, jajaja No olvides usar mi código que pedí ranita en la tienda de Fortnite Dicho esto, vamos con el video Y hola que tal ranitas del canal, ranitas pues como ya vieron el titulo del video, dice que si encuentro un árbol en Minecraft pues el video se va a acabar Así que bueno, empecemos, les voy a enseñar a como colocar el nombre a su mundo en Minecraft, vale Así que solamente, eh, les voy a crear un mundo nuevo, ya quieren el nombre del mundo Eso no lo, eh, todo el mundo lo sabe pero igual lo quiero explicar para que el video sea un poquitico más largo, vale Así que bueno, nombre del mundo, coloquemosle, mi mundo Pues si, va a ser mi mundo, no Eh, modo supervivencia, aquí puedes cambiar las opciones y tal Escribe el cofre de regalo, si quieres los trucos, o sea los comandos y todo eso El mundo plano, eh, normal, estructura, escandaldea, lo que tú quieras Así que bueno, he hecho, pues yo, mi mundo, eh, coloquemosle, y esto Jeje, ah no, no lo se puede, no lo se puede Entonces, así, tampoco, abajito me sale distinto Eh, voy a ponerle, mi mu, mi mundito, mi mundito Mi mundito, vale, entonces vamos a ver Que, gando mundo, generando terreno Y, bueno chicos, pues, todo el mundo sabe jugar Minecraft, es muy cool, no En este 2019, Minecraft, literalmente, tuvo mucha tendencia Fue, o sea, estaba decayendo, pero subió drásticamente Adiós 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 Adiós